Comida por la F Fresa Fritas papas Claro que sí Sí, sí, sí Esto No vale No, no te nada No, pero No, igualito por la F Es difícil Venme tiempo Animales por B alta Ballena Vaca ¿Cómo que vaca, chica? Vaca 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 Búscala en Google Búscala en Google Lugares por la M Michicagua ¿Qué es eso? Michicagua Claro que sí Claro que sí No existe No existe No existe No existe No existe ¡Es Madagascar! ¡Es Madagascar! ¡Es Madagascar! Fritas por la T Tamarito Tan sana Eso es tan sana, chica Es la prima de la manzana Tan sana ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Tambur! ¡Tampoco! ¡Es Tera! Ok, me toca a mí, ¿no? Vamos a hacer la letra X ¿Qué? Hay nombres por la X No sean tan brutas Claro que sí ¿Cuál? 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 ¿Cuál digo? Xilófono ¿Así no es? ¿Qué es que eso es xilófono? Xilófono es la vaina Claro que sí Por la letra B ¡Mentira por eso nadie te quiere por chismosa, chismosa! Esto ¡Ida! ¡Esta! ¡Ya! ¡Estos! 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 Comida con la pez Potato ¿Qué vende es esa? Potato Tú pusiste papa, dices Me puse potato Open English